Ahora sí, muchachos, es momento de presentarles al presidenciable de hoy, nada más y nada menos que Eduardo, el guapo Maruri. Vamos a ver quién es este man. Oye, ahí tú tienes que ponerme esas transiciones que le hice grabar a Galito, pero si me explico, las transiciones, se me duerme mi equipo de producción y tengo que decir todo en vivo, es un relajo. Si Alan Panchana no está, yo no puedo con estos manes. O sea, Alan, por favor, ven más seguido. Bien, ahora sí. Volveré, volveré. Volveré, volveré. Bien, ¿quién es Eduardo Maruri? Le agradezco por esta nota, por supuesto, y todas las notas de los presidenciables las hizo mi periodista estrella, Mercy Castro, editora de Actualidad de la Defensa. Gracias, Mercy, por esa pericia y gracias también a Tere por darnos una mano con esas notas sesudas y muy periodísticas que tienen para Contralanza. Ahora sí, ¿quién es Eduardo Maruri, el presidenciable? Eduardo Aquiles Maruri Miranda, economista, empresario, publicista y deportista guayaquileño. Tiene 57 años de edad. A los 25 años, él fundó junto a su padre la agencia Maruri Publicidad, hoy Maruri Grey, con la que ha recibido algunos reconocimientos internacionales como el León Canes y galardones como la Agencia del Año y la Red Regional del Año de América Latina en el festival Canes Lions. El postulante a la presidencia de la República por Centro Democrático realizó estudios de economía, comunicación, mercadeo en los Estados Unidos, mientras que en Alemania obtuvo una maestría por administración de negocios. En 2004 fue elegido presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. En 2006 se convirtió en el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador. Revistas especializadas en economía han resaltado su trayectoria como empresario y lo ubicaron entre los 25 de su tipo. Latinoamericanos con mayor proyección de avanzar en sus proyectos económicos. En 2018 asume la presidencia de CEO de Grey Europa con base nada menos que en Reino Unido. Una vinculación al deporte también lo caracteriza. Maruri fue seleccionado nacional de Baseball. Perdón, Baseball. ¿Qué pendejas de Béisbol? ¡Qué horror! Se despidió... Oye, es que ya no... Oye, no es que mediten. Voy a repetirlo. Maruri fue seleccionado nacional de Béisbol. Es que me lo escriben en inglés y en español. Pues entonces, ¿yo qué después? Se despidió del Béisbol en 2014 con un vicecampeonato en el Club Fatih, fundado por su abuelo Diego Maruri. También muy conocido en ese ámbito. Uno de los principales logros deportivos lo obtuvo al convertirse en campeón nacional de triatlón como Ironman en 2002. Mientras que su principal revés lo vivió como presidente de Barcelona es por Team Club. Miren ustedes, el equipo torero estuvo a punto de descender a la Serie B por primera vez en su historia. ¿Qué pasa con su incursión en la política? A principios del 2000, Maruri funda el partido político una nueva opción. Uno. Y fue su vicepresidente. Con esa organización política, ya desaparecida, fue elegido para ser parte de la Asamblea Constituyente en 2007. Adicional, ocupó cargos como director del Hospital de Niños León Becerra, la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil y de la Junta Cívica de Guayaquil. Hoy es el candidato por el Movimiento Centro Democrático Lista 1 para alzar la presidencia de la República del Ecuador. El anuncio lo hizo mediante redes sociales con un mensaje conciliador con el que reconoce sus logros, pero también sus fracasos. Ahora sí, señores, vamos a ver quién es de verdad, porque esa es la biografía. Pero nosotros les contamos qué han hecho, qué no han hecho. Vamos a ver, chicos, lo del Consejo de la Judicatura, por favor, si lo tienen pendiente. Maruri, les adelanto, tiene nada menos que 61 procesos. Es una tendencia de los candidatos empresarios tener procesos, en su mayoría relacionados, por demandas de indemnización laboral, despido intempestivo, injurias, estafas, entre otras acciones en su contra. Vamos a ver quién es Maruri pagando impuestos. Pongamos la lámina del SRI, por favor. También podemos, Alan, aquí tiene que tiene obligaciones tributarias pendientes. Allen, ponme la dos, porfis. El SRI. En el año 2022, la declaración del impuesto a la renta aún no ha sido presentada. Si volvemos a poner la lámina, por favor. Ponle de nuevo la lámina, Allen, por favor. A ver, un ratito. ¿La tenemos? Sí, ahí está. Ok, en el año 2022 no presentó Eduardo Maruri la declaración de su impuesto a la renta. Tampoco lo hizo en el 2021. Tampoco lo hizo en el 2020. ¿Qué parece? Tampoco en el 2019. Sí lo hizo en el 2018, donde tributó 3.611 dólares. También lo hizo en el 2017, que parece que le fue muy bien acá, con 46.240 dólares. Y en el 2016, con 31.649 dólares. Importante que en los últimos, en los últimos, ¿cuántos años? En los últimos cinco años. No tiene ningún reporte. Hoy lo he escuchado en una entrevista donde dice que él vive en el exterior. Y no sé, no está en el país, pero quiere volver a ser presidente. Así que veamos cómo le va a Eduardo Maruri. Complicado, porque si no vive cinco años en el país y por eso no ha pagado impuestos, no conoce al Ecuador de hoy. No es importante también recalcar aquello. Este pago de impuestos tan bajo o inexistente me recuerda a cierto ministro de finanzas que se defiende por todo el tributo del ciudadano, ha puesto impuestos y tampoco paga el muchacho. Así que, bueno, vamos a ver. Señores, ese fue Eduardo Maruri. Esperamos que les haya gustado el perfil. Ay, perdón. Producción me dice que Fiscalía. Pon el de Fiscalía que se nos escapa. Es que Mercy no me dejó la hazaña aquí. Vamos a ver el de Fiscalía. Ahí lo tienen. No existen coincidencias. Ah, pues por eso mismo. No pasa nada en Fiscalía. Maruri no ha sido señalado, no como otros candidatos, que en cambio en Fiscalía tienen un montón de denuncias en su contra terribles. Pero bueno, que han dicho que no han llegado a sentencia o han sido sobreseguidos de los mismos señalamientos.